¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Tu soledad Tu soledad Realidad Y ahora la ventana Queda la guerra del sol Parece mía Y todo es verdad Que te da la fuerza Para volver a inventar Y no pasa nada Pero si bien no te vas Que la puerta marcha Y ahora no te importa Lo que digan y no se van ¡Hasta la mañana! ¡Vamos a votar todos! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Gracias! ¡Vale! Y en lo que podía ser Cuando ya me hago mirar Y que podía yo decir Si todo esto sigue así Eso no es puro Chile